Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Si revisa tu celular o móvil mucho tiempo. Esto te sorprenderá. ¿Será que eres un adicto al móvil? No podemos negar que las nuevas tecnologías han cambiado nuestra forma de comunicarnos y entender la sociedad. Hoy en día, si vas por la calle verás a personas con la cabeza agachada, mirando su móvil. Si vas a una cafetería, verás la triste imagen de personas que en lugar de interactuar entre ellas, están con el móvil en la mano hablando con otras personas a través del WhatsApp o mirando sus redes sociales. En lugar de estar conectados en el presente, están desconectados del aquí y el ahora. Desaprovechan la oportunidad de conectar con otros por culpa de la adicción al móvil. Muchas de estas personas ni siquiera se dan cuenta de que tienen una adicción. Las personas que sienten temor o pavor a salir de casa sin tener su teléfono móvil se llaman homofobia y puede ser un problema más severo de lo que te imaginas. Si sales a la calle sin tu teléfono móvil, ¿eres capaz de volver a casa a cogerlo? ¿Sientes ansiedad cada vez que te quedas sin batería? Piensa bien estas respuestas porque es importante para saber si tienes o no adicción al móvil. Aunque si realmente quieres saberlo, entonces sigue leyendo y haz el test que tenemos preparado para ti. Te puedes sorprender. Test, ¿Cómo saber si tengo adicción al móvil? Si quieres saber si eres un adicto o barra al teléfono móvil, haz el siguiente test. Califica cada ítem en una escala de 1 al 7 donde 1 es completamente en desacuerdo y el 7 es completamente de acuerdo. Una vez que tengas todas las respuestas apuntadas, tendrás que calcular la puntuación total para saber si eres o no, una persona adicta al móvil. Es muy importante que seas totalmente sincero barra en cada una de las preguntas. Me sentiría incómodo si no tengo acceso constante a la información a través de mi teléfono móvil. Me molestaría si no pudiera buscar información en mi teléfono móvil cuando quisiera hacerlo. Si no recibiese noticias en mi teléfono móvil me pondría nervioso. Me molestaría si no pudiera usar mi teléfono inteligente y o sus capacidades cuando quisiera hacerlo. Quedarme sin batería en mi teléfono inteligente me asustaría. Si me quedara sin datos ni acceso a Internet, entraría en pánico. Si no tuviera una señal de datos o no pudiera conectarme a una red Wi-Fi, verificaría constantemente si tengo señal o si puedo encontrar una red Wi-Fi. Si no pudiera usar mi teléfono inteligente, temería quedar estancado en alguna parte. Si no pudiera revisar mi teléfono por un tiempo, sentiría el deseo de verificarlo. Si no tuviera mi teléfono inteligente conmigo. Me sentiría ansioso porque no podría comunicarme al instante con mi familia y amigos. Me preocuparía porque mi familia y, o amigos no pudieron contactarme. Me sentiría nervioso porque no podría recibir mensajes de texto ni llamadas. Estaría ansioso porque no podría mantenerme en contacto con mi familia y, o amigos. Estaría nervioso porque no podría saber si alguien había tratado de contactarme. Me sentiría ansioso porque mi conexión constante con mi familia y mis amigos se rompería. Estaría nervioso porque estaría desconectado de mi identidad en línea. Me sentiría incómodo porque no podría estar al día con las redes sociales. Me sentiría incómodo porque no pude verificar mis notificaciones de actualizaciones de mis conexiones y redes en línea. Me sentiría ansioso porque no podría verificar mis mensajes de correo electrónico. Me sentiría raro porque no sabría qué hacer. Puntuación del test Una vez que tengas todas las respuestas escritas, y que sean sinceras, puedes comenzar a sumar los puntos que has escrito. Suma toda la cantidad y después busca tu puntuación. 20 puntos. No eres nada nomofóbico. Tienes una relación saludable con tu teléfono móvil y no tienes problemas para separarte de él. No te da ansiedad en absoluto. De 21 a 60 puntos. Te pones un poco nervioso si olvidas tu teléfono móvil un día o si te quedas sin Internet, pero puedes controlar bien la ansiedad y no te genera problemas emocionales mayores. De 61 a 100 puntos. Estás demasiado apegado a tu teléfono móvil. Eres de las personas que miran el teléfono móvil cuando estás con otras personas sin importante que sea de mala educación. Cuando caminas por la calle no disfrutas del paseo y tienes tu teléfono en la mano buscando actualizaciones o hablando con otras personas. Sientes ansiedad cuando te quedas sin Internet. Necesitas una desconexión digital lo antes posible. De 101 a 120 puntos. Tienes nomofobia grave y es posible que tengas que acudir a un terapeuta porque no eres capaz de pasar 60 segundos sin mirar tu dispositivo. Es lo primero que miras por la mañana y lo último cuando te metes en la cama. Consecuencias de ser adicto al móvil. Ser adicto al móvil puede tener serias consecuencias que son necesarias tener en cuenta para poder trabajar sobre ellas. Como en la actualidad cualquier persona y a cualquier edad puede tener acceso, es necesario revisar las consecuencias teniendo presente si se trata de niños, adolescentes o adultos. Consecuencias en niños. Los niños pueden estar adictos al teléfono móvil con graves consecuencias para su salud y desarrollo. Algunas de las consecuencias son, problemas oculares. Problemas de obesidad a causa del sedentarismo. Mal desarrollo social por falta de habilidades sociales correctas. Conductas inapropiadas. Trastornos del sueño. Fatiga, cansancio, apatía. Peligro de sufrir ciberacoso. Uso inapropiado de internet. Ver contenido online que no es capaz ni de entender ni de procesar por falta de maduración. Inapetencia para realizar actividades adecuadas a su edad. Pobre desarrollo social y emocional. Incapacidad de entretenerse por sí mismo por no tener estímulos externos. Consecuencias en adolescentes. Los adolescentes son los que más peligro tienen de sufrir adicción al móvil, son realmente vulnerables a estos problemas sociales porque no saben separar la vida real de la vida a través del teléfono móvil. Pero también tendrán serias consecuencias, problemas oculares. Problemas de obesidad a causa del sedentarismo. Mal desarrollo social por falta de habilidades sociales correctas. Conductas inapropiadas. Trastornos del sueño. Fatiga, cansancio, apatía. Peligro de sufrir ciberacoso o sexting. Peligro de conocer personas peligrosas por las redes sociales. Uso inapropiado de internet. Ver contenido online no apto para menores de edad. Inapetencia para realizar actividades adecuadas a su edad. Pobre desarrollo social y emocional. Ansiedad social. Consecuencias en adultos. Los adultos también pueden tener adicción al móvil y es necesario que se den cuenta cuánto antes puesto que ellos son el reflejo de la sociedad y lo que los niños y adolescentes ven y aprenden. En los adultos también existen consecuencias que se deben tener presentes para valorar una intervención cuanto antes para poder buscar una solución a la adicción al móvil. Problemas de salud. Problemas musculares de cuello y espalda. Ansiedad. Estrés. Depresión. Peor condición física a causa del sedentario. Ansiedad social. Aislamiento. Trastornos del sueño. ¿Cómo superar la adicción al móvil? Si quieres superar tu adicción al móvil, es importante que tengas en cuenta los siguientes consejos. Con fuerza de voluntad y con ganas de poder superar la adicción seguro que podrás lograrlo sin necesidad de acudir al terapia. No te pierdas cómo conseguirlo. Un horario sin teléfono. Ten un horario diario en el que no puedas utilizar el teléfono y lo apagues. Puede ser la hora de la siesta, dos horas antes de ir a la cama, cuando estés pasando tiempo con tu pareja o tus hijos, cuando estés haciendo ejercicio. Tu mente necesita desconectar del teléfono. Ten el móvil en silencio o en vibración. Si dejas el móvil en silencio no tendrás la tentación de cogerlo cada vez que te llega una notificación. Si te da ansiedad dejarlo en silencio, al menos ponlo en vibración, así si te llaman y es importante podrás sentirlo y escucharlo, pero si solo son notificaciones podrán esperar. Al mismo tiempo que dejas el teléfono en silencio o vibración, ponlo en una mesa u otro lugar en el que tú no estés. No lo tengas siempre encima. Silencia los grupos del WhatsApp y desactiva las notificaciones de redes sociales o correo electrónico de esta manera, podrás dedicar solo un tiempo en tu día. Arreciar las notificaciones o el correo y no lo estarás mirando a cada dos por tres generando ansiedad y adicción. Utiliza una parte de tu día para ello y contestar correos electrónicos. Los grupos de WhatsApp es mejor que estén en silencio porque normalmente se hablan banalidades y puedes ponerte al día cuando vayas a leer la conversación entera. Si después de todo esto, sigues adicto al móvil, entonces acude a un profesional que trabaje las adicciones para que te dé pautas acorde a tu vida diaria y tu forma de relacionarte con el móvil. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos. Amigos.